Jajajaja Tranquilo muchachos Hombre quiere romper el jefe Para nosotros asciendamos el control del jefe Aquí no es un otro mundo Todos vamos a estar bien Me encanta cuando Cuando me juegas Me encanta cuando Cuando yo Me juegas A la pared 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 A mi besito chupaste Y alma lo salvaste Subiendo un sueldo el paque Con los cuantos en la mano Si yo no se entra que Por ahí con tu cita boca Dando su besito con las amiguitas En el cuello y en la boca Y si otro vinito y sus amiguitos no la dotan No se fue en toque Cuando 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 A la pared 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 el tema. Nosotros en el género somos el triángulo de la prendura, el cuello musical. Doble U con Yandel. Nessie, la mente maestra. Víctor el nazi. Son tres cuadrangulares de corrido, oíste. El periodo del mundo pedí ya. Wilson y Yandel, el rey. Los vaqueros. Víctor el nazi. Nosotros lo hacemos. Nessie. Los vaqueros. Doble U tranquilo que todos están corriendo por su carril.